A propósito de los dos hijos, preguntarte cómo ha sido esto de convivir con un hermano mayor, una hermana menor, cómo se lleva. Oye, es que nosotros éramos puras hermanas, mis hermanas y yo son puras mujeres, entonces son universos diferentes, sin duda. Son dos universos distintos, están empezando a pelearse ya, empezando a pegarse, empezando a hacer todas esas cosas de hermanos. Así que yo también aprendiendo, tengo dos hijos, pero siento que cada uno me va enseñando cosas tan distintas. Así que estoy como buscando el manual, si alguien lo tiene, que me lo pase, no se lo deje, no sea egoísta. Pero sí, es desafiante, pero es entretenido. Yo siento que a medida que los niños van creciendo, que ya empiezan a comunicarse mejor y empiezan a decirte qué es lo que quieren, empiezan a regular mejor sus emociones, se va, bueno, cada etapa tiene su dificultad, pero en lo que estoy ahora siento que se está haciendo más fácil. Así que veamos qué pasa en la próxima.